Música Ubicada en una región de naturaleza exuberante entre Brasil y Paraguay, está Itaipu Binacional. La auxilia hidreléctrica que en 2012 estableció un nuevo récord mundial en la producción de energía limpia y renovable. Música Considerando los cambios climáticos, la necesidad de justicia social y a la adopción de nuevos estándares de producción y consumo, Itaipu genera mucho más que electricidad. Genera desarrollo sustentable para los dos países pensando en el futuro de las personas y del planeta. Por eso, desde 2003, implementa un programa que es referencia en el cuidado con las aguas, la naturaleza y la vida. Programa Cultivando Agua Buena Más que un programa ambiental, el Cultivando Agua Buena es un movimiento de participación permanente que involucra a miles de aliados como alcaldías, cooperativas, organizaciones no gubernamentales, universidades, asociaciones comunitarias, empresas, productores rurales y todos los habitantes de la cuenca. Música Una red de cuidados con la cuenca hidrográfica del río Paraná en la región del Reserforio en Brasil y en Paraguay. Un área con más de 17.000 kilómetros cuadrados y un millón y medio de habitantes en el lado brasileño y en el lado paraguayo. Música Las acciones del Cultivando Agua Buena están fundamentadas en la ética del cuidado en la cultura de la sustentabilidad, proponiendo una nueva forma de ser, vivir, producir y consumir. Son acciones volcadas para la preservación del agua, del suelo y de la vida, a partir de cada naciente propiedad y comunidad. Con destaque para la recuperación de micro cuencas por el Lava Alcalado, plantío directo, adecuación de carreteras, protección de las matas ciliares, de la biodiversidad y la destinación adecuada de residuos con saneamiento. En la región de su Reserforio, Itaipú preserva 105.000 hectáreas de florestas, lo que incluye refugios naturales y la propia faja de protección del lago. Y en los municipios, con la recuperación de las matas ciliares de las nacientes y ríos de las micro cuencas, contribuye para la riqueza de la fauna, de la flora y de la itiofauna de la región, formando corredores de biodiversidad como el Canal de Santa María y del Canal Migración, para que los peces vencen el desnivel del dique hasta el área de reproducción en el lago. En los refugios biológicos mantenidos por Itaipú, especies amenazadas de extinción están se reproduciendo en cautiverio, y el material genético de uso inmediato o con potencial de uso futuro es protegido por un banco de germoplasma. El cultivando agua buena parte del principio que la educación ambiental de todos los segmentos de la sociedad puede construir el cambio que queremos en el planeta. Para eso, incentiva la creación de círculos de aprendizaje, donde personas aprenden con personas y con su ambiente, formando una red de educadores que, por la reflexión y acción en cada comunidad, construen diariamente una sociedad más sustentable. En las pequeñas propiedades rurales, el programa incentiva la producción orgánica y familiar, la diversificación de las culturas y de la agroindustrialización, que con apoyo técnico del programa estimula el cooperativismo en toda su cadena productiva, del cultivo a la comercialización. Actualmente, además de las ferias vida orgánica, en las escuelas, la mayoría de los alimentos consumidos son de origen local y orgánico. Esto es proveniente de un abordaje sistémico de los programas y su interfaz con la educación ambiental, con la aplicación de la cardilla Mundo Orgánico, la pieza de teatro Matita, cursos de consumo consciente y alimentación saludable, el concurso y el libro de platos saludables de las merenderas de todas las escuelas. Esta promoción de una alimentación más saludable sí se complementa con el cultivo y uso de plantas medicinales, principalmente para la atención a la salud. El programa ya capacitó a miles de personas, entre médicos, dentistas, agentes de salud, productores y merenderas, tanto en el cultivo, beneficiamiento en la utilización y prescripción de plantas medicinales en la red de salud pública. Además, consolida el sistema productivo local con la primera unidad de producción de extractos secos y tinturas de plantas medicinales. La seguridad alimentaria también es incentivada por el cultivo de peces en tanques red y el licenciamiento de parques acuícolas que ofrecen nuevas perspectivas de renta para miles de pescadores de la región. Con el apoyo técnico del Cultivando Agua Buena, la adecuación de los puntos de pesca y el uso de tecnologías de procesamiento, vienen a agregar valor a la producción de pescados de la región. La inclusión social y productiva de segmentos vulnerables tiene atención especial del programa. A través de la recolección solidaria, los recolectores de residuos sólidos reciclables reunidos en asociaciones reciben uniformes y equipos de recolección, incluyendo los carritos eléctricos desarrollados por Itaipú. En los almacenes de reciclaje, utilizan prensas y balanzas para transformar aquello que se volvería contaminación en el medio ambiente en una fuente de renta digna para sus familias. Hoy, con la Política Nacional de Residuos, ellos pueden ser contratados para gestión de los residuos en los municipios. A su vez, las comunidades indígenas reciben atención especial para la sustentabilidad del modo de vida guaraní, desde el fortalecimiento de la identidad cultural, de su espiritualidad, de la educación bilingüe al apoyo para mejorar la producción agropecuaria, 112 casas, 300 toneladas de alimento, 40 tanques redes, el cultivo de peces, el desarrollo de la artesanía e incluso la construcción de nuevas viviendas. Lo mismo ocurre con las comunidades afrodescendentes denominadas quilombolas. Con la plataforma Itaipú de energías renovables, estimula la generación de energía renovable a partir de la transformación de desechos de la porcicultura y pecuaria en biogás con la creación de un condominio de agroenergía. De esa forma, se retiran los desechos del medio ambiente y los pequeños productores garanticen el abastecimiento en sus propiedades, comercializando el excedente. La juventud participa de todas las acciones del Cultivando Agua Buena, constituyendo una red de diálogos para la formación de ciudadanos planetarios y sustentables. Compartir experiencias y conocimientos está en la esencia del Cultivando Agua Buena. Por eso, el programa participa del Centro de Saberes y Cuidados Socioambientales de la Cuenca del Plata y también del Centro Internacional de Hidroinformática, una alianza con la UNESCO. Todas las acciones son evaluadas y realizadas por la propia comunidad en los comités gestores del programa, en los colectivos educadores, en el monitoreo participativo de la calidad del agua y en los encuentros anuales del programa Cultivando Agua Buena. Un momento de movilización para todos por la sustentabilidad, que en sus ediciones anuales ya contó con la participación directa de más de 100.000 personas. Esta amplia acción del Lugar para lo Global contribuye para una economía de bajo carbono y de justicia social. Se constata en los resultados alcanzados, en la participación de todos y en la adhesión de todos los municipios de la cuenca a plataformas ciudades sustentables. Por sus resultados, el programa Cultivando Agua Buena conquistó reconocimiento nacional e internacional, como el Premio Benchmarking Ambiental de la Década en Brasil y el Premio Carta de la Terra en Ámsterdam, en Holanda, y sirve de modelo de desarrollo sustentable y gestión participativa para nuevos emprendimientos hidroeléctricos. Además, inspira programas como Iporá y Agua Buena en Paraguay y en Argentina. Programa Cultivando Agua Buena Es un orgullo para Itaipú y aliados saber que toda esta energía puede ir mucho más allá y garantizar un futuro mejor para esta y para las futuras generaciones.